A muy pocos días que comienza el atletón, los ojos de los chilenos se vuelcan de manera sensible al tema de la discapacidad. Pero ante este contexto, ¿qué hace Maipú en materia de inclusión con las personas con capacidades distintas? Ubicada en la calle Bailén, se encuentra la Casa de la Discapacidad, que acoge a todos los maipusinos y sus familias, trabajando en diversas materias y contextos sociales. Entregar apoyo a las personas en situación de discapacidad y sus familias, y también a intervenir en la comuna, a mostrar esta realidad, a mostrar la realidad que día a día viven las personas en situación de discapacidad, a través de la sensibilización de nuestros vecinos. Trabajar por un maipú inclusivo desde la educación y llevarlo a la concientización de los vecinos, esa es la tarea que enfrentan los funcionarios de manera solidaria, trabajando en diversas acciones con los usuarios de la oficina de la discapacidad. A diferencia de una realidad nacional, en Maipú tenemos más varones en situaciones de discapacidad que mujeres, y hay un porcentaje muy alto, más del 50% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, manifiestan que uno de sus grandes problemas es poder desplazarse fuera de su hogar sin ningún tipo de ayuda. En el caso particular de Maipú, el número de personas con situación de discapacidad es sobre las 10.000 personas que tienen de manera directa o indirecta alguna dificultad. Recordemos que el trabajo de la inclusión va desde la educación, pasando por los talleres, y trabajando en acciones que la oficina brinda como un derecho universal a los vecinos. Y todos los años ha sido un trabajo bien enriquecedor. Puntualmente, cada vez han llegado más integrantes, más gente que se ha ido sumando. También hemos tenido la posibilidad de mostrar nuestro trabajo en otros lugares dentro de la comuna, y eso ha sido bien bonito porque la gente también ve lo que hacemos y aprovechan de sumar a otros integrantes. La municipalidad de Maipú es realmente una fortuna. Son muy pocas las municipalidades que se dedican a trabajar específicamente con las personas en situación de discapacidad. No todos tienen la oficina de discapacidad, y todo lo que te entrega acá. Esto es lo que pretende la oficina de la discapacidad, con la aplicación de las políticas públicas en materia de discapacidad, a nivel local, entendiendo que la labor de Maipú va desde la coordinación en terreno, pasando por las acciones que desarrolla esta unidad municipal en todos los sectores de la comuna. Constantemente están recibiendo público, con la mejor disposición. Ellos, en función de las problemáticas que tengan los integrantes, van discerniendo a qué taller pueden participar. Pero siempre está la posibilidad de que participen en un taller. La oficina tiene varios talleres donde pueden trabajar, campirtería, baile entretenido. Lo que buscamos principalmente es poder entregar, atacar los diversos aspectos de la vida cotidiana a las personas en situación de discapacidad. A través de la rehabilitación en salud, de la incorporación, por ejemplo, al mundo laboral, al mundo estudiantil, en el caso que fuera necesario, un apoyo social. La municipalidad como entidad pública trabaja en sus áreas con personas con capacidades distintas que son incluidos, aceptados y respetados en sus derechos como trabajadores, marcando así un proyecto que acoge a todos. Una experiencia súper enriquecedora en todos los aspectos. No ha sido fácil, no es fácil, ni para mí, ni para mi entorno como compañero. Ellos también han tenido que educarse junto conmigo, digamos. Porque no es fácil decir, oye, sí, somos todos iguales, todos tenemos las mismas habilidades, pero a lo mejor una colega se demora dos minutos en hacer una pega y yo me voy a demorar cinco. La voy a hacer, pero mis tiempos son otros. Debemos entender que la discapacidad no es una condicional, más bien es una forma distinta de comprender o relacionarnos con otros. Además, es importante señalar que es tarea de todos que en Maipú se trabaje con más inclusión, con todos y construyendo una comuna para todos.